¡Hola jugadores! Esperamos que en este mes del amor sigan disfruto de nuestros emocionantes sorteos. Son las 9 en junio de la noche de hoy, domingo 2 de febrero del 2020. ¡Qué alegría saludarte, Marcela! ¿Cómo estás? Muy bien, Malubi. Muy buenas noches jugadores. Espero también que esta linda noche le damos la bienvenida a nuestras firmas externas. Ellos están aquí para certificar la transparencia de nuestros juegos. Pero sin hacerlos esperarnos, inicio con premiados y Malubi. Y si ustedes de los que creen que dos números son mejor que uno, es el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conoceremos el primer número afortunado de esta noche, su primer dígito. Cero. Siguiente dígito. Cero. Primer número premiado. Cero, cero. A continuación, el segundo número ganador. Primer dígito. Uno. Siguiente dígito. Tres. Segundo número piado. Tres. Se reiteró los dos números de la suerte para esta noche. Cero, cero. Y trece. Pesta. Jugadores, ganar un millón de lempiras con la jugada millonía de pegatres que están fácil. Solo debes escoger tres números del cero, cero al noventa y nueve. Si aciertas estos tres números, puedes ganarte un millón de lempiras. Así que preparados en este momento, pondremos nuestras esferas en movimiento para recibir esos tres números millonarios. Primer número. Atentos. Y este es el noventa y uno. Segundo número. Setenta y dos. Tercer y decíso número. Noventa y cinco. Resultados de pegatres esta linda noche. Noventa y uno. Son setenta y dos y noventa y cinco. Muchas felicidades. Analizamos esta noche de la misma manera, haciendo de sus sueños una realidad, una diaria. Pero antes, como pueden observar en cada una de nuestras máquinas, en diez esferas del orden de dicero. Alto. Les deseo muchísima suerte. Les desea que se encuentren porque conoceremos el primer dígito ganador de esta noche. Seis. Siguiente dígito. Es el dos. Número ganador de la diaria en esta noche es el sesenta y dos, con sus símbolos de sueños lagarto. En el cuadro del cuerpo representado por el vicepecho, números relacionados diez y sesenta y seis. Es el momento de aumentar su dinero con más uno. El número ganador de esta noche es el seis. Reitero, número ganador para la diaria, sesenta y dos, con sus símbolos de sueños lagarto. Y para más uno es el sesenta y dos, más seis. Muchas felicidades. Bueno, Marcela, hemos realizado 13 días, esperando que hayan sido muchos felices ganadores. Así es, cuadras, y de recuerdo, seguimos en nuestras redes sociales como Arbaloto Honduras, en Facebook, Twitter e Instagram. La familia Loto te desea, belloche. ¡Gracias! ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Gracias!